ok mi gente les voy a enseñar cómo poner el neutro un krailer 300 en este caso este 2013 es bien fácil esta pieza que está aquí en la palanca normalmente se levanta así ven y se van a encontrar con esta tirita lo que hace es que hablan esta pieza y ahí automáticamente se puso el neutro normalmente ella se debería quedar trabada aquí al final pero este carro por algún motivo no sé no se quiere quedar así que hay que aguantarla y mientras tú no aguanta el carro ven se mueve este metro así que eso es lo que hay mi gente